Las campanas parecen estar próximas a sonar para el ídolo de la música latina Mark Anthony y es que el reconocido salsero está pasando por uno de sus mejores momentos no sólo por la gran acogida que ha tenido su nuevo disco sino que también parece estar decidido a dar el gran paso con su actual novia Chloe Green La relación que mantiene el ex esposo de Jennifer López con la heredera del imperio de Mora Topshop 23 años menor que él, se mantiene tan sólida como en sus primeros días y es por eso que la pareja se encuentra motivada a sellar su amor con una ceremonia religiosa Según fuentes cercanas a ellos, el padre de Chloe ya les ha dado la bendición afirmando que Mark es el mejor novio que ha tenido su hija y la única condición que el empresario ha puesto es que la boda se celebre bajo los rituales del judaísmo raíces de la familia Green La mediática pareja ha dejado ver que están profundamente enamorados tanto así que sólo falta esperar que pongan la fecha para que los tortolitos puedan darse el sí Reservacion del延а del desarrollo лет are desefenso Araclar 成 con